Hola que tal treleros, aquí estamos un día más Tenía la esperanza de que como es la Bundesliga y no la Premier Iban a rebajar un poco los requisitos que piden para estas mejoras repetibles Porque sabéis que la semana pasada para la Premier pedían 11 únicos Digo bueno, como es la Bundesliga, es verdad que han sido unos tots muy chetados Estos de la Bundesliga, pero digo bueno, a lo mejor en vez de pedirte 11 únicos Te piden 7, 8, pues no 11 únicos también, esta semana con los tots de la Bundesliga Como digo, pues es verdad que han sido unos tots estos que nos sorprendieron a muchos Porque estaban muy chetadas las cartas, ¿no? Y casi cualquiera que te toque, me parece que es aprovechable Pero no sé tíos, no sé, yo creo que tendrían que haber rebajado un poquito más La semana pasada entiendo que se pagase el plus, pues por Haaland, por Rashford La verdad que en este equipo está gente que yo que sé, como por ejemplo en Kunku, Bellingham y tal Pero no sé, pensaba yo tenía la esperanza de que con la Bundesliga me van a rebajar un poquito Aún ya sí, vamos a abrir 20, en torno a 20 mejoras de estas a ver qué tal vienen Y también han metido este 11-81 que abrimos el otro día con recompensa de objetivos Dos de estos, uno en cada equipo y en los dos nos tocó tots Es que en la Bundesliga no hay muchos jugadores, os lo comenté el otro día creo Solo hay 51 jugadores por encima de 81, 81 o más Entonces claro, el porcentaje es alto, el porcentaje de tots yo creo que es bastante alto Así que también lo hacemos Pero nuevamente pensaba que lo iban a rebajar un poquito de precio con respecto a la Premier Pocas cosas, bueno creo que la Premier era 8-3 y 8-5 Esto da lo mismo que sea 8-2, 8-3 porque son descartes, igualmente Si quieres rebajar algo habría que haber rebajado aquí En cualquier caso también lo vamos a hacer ahora en un momentín a ver qué tal Y además también, que esto todavía no lo hemos hecho por aquí He completado ya que había perdido dos días la semana pasada del inicio diario Así que vamos a abrir aquí, hoy también en el vídeo, un 5.85 Que puede ser un muy buen sobre Y un tots garantizado, que además lo voy a abrir ya Esto te lo puedo guardar para más adelante, supongo que te tocan pues más Te pueden tocar más cosas, ¿no? Pero yo lo voy a abrir ya aquí, así que hombre, tenemos bastante material Tenemos bastante material, ¿vale? Como digo, pues ahí pues hombre, pues un Bellingham, Musiala Pero pensaba que lo pondrían un poquito más barato, sinceramente Aparte, hay que tener en cuenta una cosa, que es que las mejoras Premium Esto ya lo he comentado en algún momento este año Sabéis que este año se han acostumbrado a hacer las mejoras de estas Premium Con 8 jugadores en vez de 12 Con lo cual, en vez de recuperar 9 oro comunes Recupera solo 5 Esto de cara al farmeo y tal, pues es bastante malo Y también aparte El año pasado yo recuerdo Que no sé si fue en todos los tots Pero en algunos tots Metían como mejoras repetibles player picks Específicos de la liga Entonces no sé tíos, no sé Bueno, vamos a ir probando, ¿vale? Espero que estéis muy bien Espero que haya empezado muy bien la semana Vamos allá, suerte Aquí rojito, con Ferrari Esto, pues vamos a ver aquí que tal son los ratios Intuyo, intuyo problemas Intuyo problemas Intuyo que van a estar flojitos Aquí ya lo que sí que es cierto Que para sacar cartas de los equipos estos de Erta, Berlín, Borussia, tal Aquí ya es muy fácil sacarlo Voy a abrir por cierto este del 81 Que está por ahí traspapelado Lo abrimos ya, nos lo quitamos de encima Y para adentro Así que bueno, yo como siempre Yo sabes que aquí siempre que hay mejoras repetibles Preparo bastantes No sé si tenemos 20 Pero tenemos 18, 19 o algo así Pero bueno, para el caso es lo mismo Y... Aquí la pregunta es si va a salir algún tots Esa es la pregunta Si en estas 20 mejoras que vamos a abrir Vamos a ver algún tots Y supongo que si es algún tots Va a ser Fulcrook Cobel Alguno de estos No creo que te vaya a tocar un tots de Alfonso Davies Un de Leakes O algo así No lo creo Pero bueno, vamos a intentarlo A ver qué pasa Panelitos Alemán Hummels Y claro, sacar medias Pues va a estar complicado ¿No? Sacar medias 8-5 Bueno, está gente como Yo que sé Thomas Müller Que no ha tenido tots Manuel Neuer Que no ha tenido tots Algunas medias así, ¿no? De las más altas Pero va a estar Va a estar difícil, creo yo Alemán Portero Bauman Y luego a ver Sobre todo Eso sí que es verdad El 11-81 Ese sobre sí que os lo recomiendo De estas mejoras Si os queréis hacer Yo, a mí me parecen un poco caras Entiendo que también esta semana Hay que decir Que no se pondrán a 1500 monedas Los oro únicos Pues no creo que haya tanta demanda No creo que tanta gente Se las quiera hacer Pero ¡Uy, tots! A ver, cuidado Que me he equivocado ¿Quién es? ¡Francés! ¡Delantero! ¿Por qué he pensado que era en Kunku? Si en Kunku es segundo delantero Bueno, Colomuani, ¿eh? Colomuani ¿Por qué he pensado que era en Kunku, tíos? Bueno, bien, ¿eh? Media 92 Ya de por si es una media muy buena Doble 4 Bueno, 99 de salto 99 de cabezazo ¿Este qué? Este... Este supongo que motor, ¿no? Lo digo por ese 80 de equilibrio Oye, igual esta carta está bien, ¿eh? Este desde el banquillo Típico delantero ahí de referencia y tal Para buscar por arriba un poquito No está mal, ¿eh? Oye, no está mal esta carta Tiro de calidad y tiro con exterior Tiene los dos rasgos de tiro, además, ¿eh? Tiene además los dos rasgos de tiro No está mal, ¿eh? No está mal Buah, pues... Venía yo mentalizado que no íbamos a ver ni un touch En estas mejoras Pues mira, una... Y ha sido rápida, además, ¿eh? Ha sido rápida Oye, a ver si va a haber aquí buen material, ¿no? Lo dicho es que en el 1181 Esto si queréis os lo hacéis O si no, no La verdad es que ahora mismo cualquiera lo dice, ¿no? Con lo que nos acaba de salir Una media 92 Pero que yo sobre todo Lo que sí que os recomiendo Que os hagáis 100% es el 1181 Eso sí, porque ya digo Que el otro día lo vimos Que los ratios eran muy buenos Están saliendo, además, bastantes paneles Cosa que me sorprende Es verdad que está siendo todo el rato Bauman Pero... Bueno Aquí, por ejemplo, doble panel Bueno, si sacamos otro touch No estaría mal, ¿eh? Están saliendo todo paneles Ahora otra vez Radeschki No sé No están pareciendo malas del todo No lo digo ya por el touch Lo digo porque veo que las medias De los euro únicos no son malas También es verdad que no hay muchos Euro únicos en la Bundesliga Eso también hay que decirlo Entonces eso también ayuda A que los ratios mejoren un poco ¿No? Andrich Y la verdad es que lo que podríamos hacer es Ahora después Con los euro únicos que tengamos De la Bundes Hacer otra mejora U otras dos Pues si no es que Nos van a tocar duplicados todo el rato Vamos a estar tirando un montón de euro únicos abajo ¿Sabéis lo que os digo? Esto para abajo ¿Cuántas nos quedan? 5, 6, 7 7 Nos quedan 7 Vale, abrimos dos Y reciclo un poquito Paneles otra vez Mira, a ver, por ejemplo Medio 85 Chic Buena media Pero Bauman es la quinta vez Que nos toca Bauman Abro otro Y rápidamente hacemos Un par Creo que teníamos hechas 18 Gulaxi Otro panel de 85 Bien Buena media ¿Veis? Hay otro oro único Dame un momento Bueno Lo he limpiado todo Lo que he hecho ha sido Hacerme otras dos mejoras De la Bundesliga Con oro únicos De media baja Y con los oro únicos De media alta De la Bundesliga Tenía por ahí Un Neuer y tal Me he hecho El 11,81 Este de aquí Y así ya No nos arriesgamos A que nos toquen duplicado ¿Vale? Seguimos un poquito Y cuidado Porque ahora tenemos Sobre gordos ¿Eh? Cuidado porque ahora Tenemos El 5,85 Ojo, ojo Ojo porque aquí Todavía puede tocar Algo más Yo creo que No va a ser El único touch Colomuani Yo creo que algo más Va a salir Esto ya lo hemos soltado Bueno, no sé Si los 83 He llegado a soltarlo Los de la Bundes Sí Los he soltado Perfecto Así que bueno Ya estáis viendo Los ratios que vienen Te puede salir algo A nosotros nos ha salido Un touch Pero alguna media También nos ha salido Dos de 85 ¿No? Gulaxi, Chic Algún panel como Hummel De 84 Y Bueno, esto Sobre todo yo lo haría Con oro único Sin transferibles Yo no le metería Monedas No No se las metería Ni la semana pasada Que era la Premier Menos aquí Mira, el dominante Kingsley Coman 86 Buena media Ey, gran sobre este 8, 6, 8, 5 Gran sobre Gran sobre este No son malos los ratios El caso es que no son malos los ratios Pero ya digo Yo solamente lo haría Con duplicados No le metería monedas Angelinho Creo que nos queda Uno o dos Hemos hecho bien En limpiarlo todo Porque si no Estaríamos tirando Un montón de cartas Abajo Vale Dos nos quedan Venga Los dos últimos Caminante Alemán Ah Pensaba que era Neuer Bueno Sí, caminaba Salido un par de caminantes También Bueno A nivel de media No han sido malas La cuestión es Hasta dónde van a subir Los euro únicos Si se pone otra vez A 1500 como la semana pasada Malo, malo Bueno Bien Hemos hecho 20 Un touch Un par de caminantes Un par de paneles De 85 Ni bien ni mal Correcto Y ya está Pero vamos a lo gorda A ver Triple 83 Abrimos Venga Suerte Esto es de nivel Di María Malísimo sobre Esto es de nivel 21 Dan luego Otro triple 83 Creo que es el nivel 23 Están casi seguido Pues este es el primero De los dos Vale 585 Vale Aquí tengo unos CI2 Touch Esto es de Squad Battles ¿No? Bueno Esto 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 no lo voy a abrir Nada, nada Eso no lo abro Tenemos el touch Garantizado que está ahí Tenemos aquí El clasificatorio Que habíamos hecho Las cuatro victorias Como siempre Para clasificar A ver si podemos tener Mañana por aquí Las recompensas De FUTCHAMPY A ver si puedo hacer Los dos equipos Esto por cierto Lo voy a mandar arriba Que igual Igual valen monedas Los otros únicos No lo sé Luego lo miraré Querido que a ver Si podemos hacer Dobles recompensas Aquí mañana Estaría muy bien Lo voy a intentar No sé si voy a tener tiempo Pero lo intentaremos Y haber el touch Garantizado A ver Ahí puede ser Cualquier cosa Seguramente Ahí puede ser Cualquier cosa Puede ser un touch De una liga importante O lo más probable Es que nos toque Un Eredivis O alguna cosa Así Bueno Minisobre de 45.000 No tiene media Nada Ahora es que La recompensa En el otro equipo Intentaré Que tengo que jugar Todavía los últimos Intentaré hacer seis Que allí no tenemos Tantos recursos Por los dos megasobres Y tal Aquí nos da un poco igual Pero bueno Vale Vamos al touch Directamente Suerte Vamos a abrir aquí El touch Ya Venga Un buen touch Vamos a ver De que liga es Bandera Sueco Mal asunto Delantero Guio que eres Pero esto De que liga es Que demonios Es esto Esto es de la FL No Pero que demonios Ha sido esto La segunda inglesa Claro FL Champions Madre mía Buena media Buena media 91 Aquí es que no hay Nada que mirar Nada Nada Madre mía Menos mal Que esto era gratis ¿Alguien nos ha tocado Algo En esto del touch Este garantizado Que daban Con Por completar Todos los inicios Diarios Matip 84 Es que claro Como es un sobre gratis Puff Los ratios Serán muy Pero que muy bajos Me imagino Que igual Que en el 585 Ahora lo comprobaremos Ahora esto ya Para quitármelo De encima Esto ya Lo quitamos De en medio Mando arriba Que tenemos hueco Tampoco sé Si valen estas cartas Algo Supongo que ahora hay mono Mejor 300 monedas Algo así Y que nos queda Vale pues Que abrimos primero Vamos a ir primero El 1181 De la Bundes Vale Vamos a abrir esto primero Suerte Uy ahí está touch Ahí está touch ¿Francés? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vez del mismo tío Nah esto es sobre Estos sobres Están de puta madre Nos ha tocado Frimpón también Que eso es una cartaza Estos 1181 El otro día Hicimos Un aquí y uno En el otro equipo Tocó touch En cada uno Y aquí ahora En este Dos tots Este sobre Hay que hacerlo Obligatorio Pues mirad Me he completado Una carta Que quería hacer Pedían plantilla De 86 Entonces hemos metido Estos dos Y no había que hacer Nada más Hemos metido Todo el resto De cartas De 82 83 O sea Hemos reciclado Las dos medias En este jugador Del mes De Rafael Leao Carta que me apetece Tener Además como ya mismo Tocará los tots De la serie A Pues por si piden Algunos requisitos De copa De la serie A No sé qué Esta es una carta Que puede estar Muy pero que muy bien Un temporadón Muy buena temporada De Rafael Leao Así que Hemos reciclado Con muchos De estos de aquí Vale Los 8283 Los hemos reciclado ahí Si bueno Básicamente Lo hacemos por cero Había también Otro sitio Por ejemplo Esta de Hagelka Pero es que planteaba 83 Entonces no tenía Ningún sentido Bueno Bien La verdad que el sobre Muy bueno Sobre todo Frimpong Para no haberlo tenido Increíble habría sido Venga y cerramos con esto 585 Suerte Venga Vamos a ver No Esto no es tots No me lo creo Por lo menos En media 89 Por lo menos La media es buena Bueno Las medias no han estado mal 8,9 y 8,8 Esto podría ser Bastante peor Podría ser Bastante peor Así que bueno Pues nada Hemos visto aquí Algunos tots De la Bundesliga Hemos visto A Colomuani Hemos visto a Frimpong 100% recomendable El 11,81 Además piden Un poquita cosa Es verdad que la plantilla 85 Vale a lo mejor 50.000 monedas Pero Yo me la jugaría Porque es que Todos los que hemos abierto Hasta ahora Hemos visto que son Muy pero que muy buenos ¿Vale? Así que hasta Lo dejamos ahí A ver si mañana Podemos tener por aquí Por el canal Recompensas de FUT Champions Y mucha suerte A los que tenéis que terminar Todavía ¿Vale? Que está el tema Hasta la conexión Un abrazo Hasta luego ¡Gracias por ver el video!